Iglesia se acerca la hora y esta trayectoria está por terminar El cumplimiento de la historia será ya en la gloria cuando él volverá Iglesia, el cielo se va a abrir y vamos a oír a Jesús llamar Todo está preparado, el momento ha llegado, te vengo a buscar Siento una gran emoción en mi corazón tan solo al pensar La iglesia entrando en el cielo, cantando bien alto, gracias que Dios Veremos al cordero bendito diciendo bienvenido a su nuevo hogar Tome fuerte de mi mano porque a mi padre les voy a presentar Ay, 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 un gran adentro se oirá en la tierra Los hombres viviendo en conflictos tierras Volpearán la puerta y no se abrirán Ay, 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 los hombres correrán de un lado a otro Gritando en voz alta, pidiendo socorro Más por ser malo es muy tarde ya Siento una gran emoción en mi corazón tan solo al pensar La iglesia entrando en el cielo, cantando bien alto, gracias que Dios Veremos al cordero bendito diciendo bienvenido a su nuevo hogar Tome fuerte de mi mano porque a mi padre les voy a presentar Ay, 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 un día el lamento se oirá en la tierra Los hombres viviendo en conflictos tierras Volpearán la puerta y no se abrirán Ay, 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 los hombres correrán de un lado a otro Gritando en voz alta, pidiendo socorro Más por ser malo es muy tarde ya